1, 2 Y con mucho entusiasmo nos vamos a ver este día lunes 10 de diciembre En el lobby del hospital Zambrano Elio Con mucho entusiasmo porque vamos acompañados del gran maestro y pianista Silvio Alberto Y sobre todo los cantantes de San Nicolás Los coristas de San Nicolás ¡Holor y orgullo! Así que a las 6 de la tarde nos vemos el día lunes ¡Bye!